Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Cramero y estamos en un nuevo videíto más para el canal. Hoy me acompaña en este alfapack o en este primer opening de alfapack. Palotas. Como se nota que no salimos ninguno de los dos de casa, ¿eh? Estamos siempre aquí ahora, estamos siempre juntos ahora. Pero antes de empezar, quería agradecer obviamente a Román, a Romano, ¿vale? En este caso, que me haya dejado su cuenta para, pues como estáis viendo, poder abrir sus alfapacks, ¿vale? Aquí tiene su canal, que en este caso he visto este vídeo por aquí. Y bueno, pues si lo queréis ver, tiene actualmente 50 suscriptores, tiene poquito contenido, pero sí que es cierto que ha empezado hace muy poco, ¿vale? Aunque tiene en este caso un vídeo de hace dos años, ha empezado relativamente hace poco, hace un mes. Vale, en este caso, como consejito, te recomendaría el tema de la... No he visto vídeos, ¿vale? O sea, no he visto ninguno, solamente el de aquí, pero te recomendaría que cambiaras a Román en las miniaturas, ¿vale? Que fueran algo diferente, ¿vale? Porque aunque sean diferentes a nivel del fondo y tal, por ejemplo, aquí, mira, este es R6 y este es Apex, según veo por aquí de fondo. En plan, que se note que es Apex y otro R6, ¿vale? Que a simple vista, se nota de diferencia, ¿vale? Tienes por aquí, en este caso, pues su canal, ¿vale? Pero si queréis pasaros, y nada, muchas gracias a todos. Por cierto, aquellos que quieran mandar sus cuentas para que le abra, en este caso, la cuenta con Alphapack, Tengo que decir que lo tenéis ahora mismo en pantalla, ¿vale? El correo, enviadme a ese correo, vuestro... En plan, Caramelo, tengo X Alphapacks, por si quieres abrirlos. Y por mí, perfecto, ¿vale? Es contacto, Caramelo, yt.gmail.com A ese, digamos, a ese email, ¿vale? Simplemente enviadme, enviadme a ese email vuestra cuenta, mejor dicho. Enviadme a ese email, en este caso, lo que queráis vosotros hacer. Por ejemplo, pues, Caramelo, mira, me gustaría que abrieras mis Alphapack. Y mira, pues tengo un canal, o mira, Caramelo, simplemente mandarle un saludo a alguien, ¿vale? A quien queráis. Aquí tenéis, lo dicho, el canal de Román. Y ahora sí, vamos abriendo Alphapack. Aquí tenemos la cuenta. Nuevamente, Román, muchas gracias. Tengo que decir que Román... Bueno, yo siempre he dicho Román, ¿no? Luego me dijo que le llamase Román. Digo, pues, perfecto. Es un seguidor mío de hace mucho tiempo. Se pasa, bueno, tanto por los vídeos, que me ve bastante, como por los directos. Así que, compañero, tenemos 52 Alphapack. Vamos a ver si hay suerte. Yo creo que sí. Así que, compañero. Pablete, ¿crees que le van a tocar muchos Black Ice? Ojalá, ojalá. El chaval, joder, se lo merece, tío. Es nivel... Sí, perdón. Él suele borrar 50, es Alphapack. Es mucho mérito, eh. También te digo. De hecho, Pablo me dice, Caramelo, yo no sé cómo haces para que la gente te envíe... Toma, lilote. Dice, yo no sé cómo haces para que la gente te envíe Alphapack, porque yo no sería capaz ni de dejar dos guardados. Personante. Oh, mira, este arma. Esta está guapa. De hecho, este es el que tengo yo equipado en la principal. Sí, sí, sí. Mola bastante, mola bastante. Venga, siguiente. Así que, si en este caso tenéis mucho mérito, y por eso, en plan, ostias, ya que vosotros me dais ese contenido dando los Alphapack, o dejándome vuestras cuentas para que abro los Alphapack, pues, yo os hago un poco de promoción, ¿vale? En este caso, Román acaba de empezar, por así decirlo, en R6. O mejor dicho, en YouTube con R6. También, aunque he visto un par de vídeos de Apex. Pero bueno. Perdón, ¿has visto que ese camuflaje sale a todo el mundo? El de la cara de... Sí. El de Canadá. Sí, sí, es muy feo, tío. Oh, mira. Vale, hemos empezado... Sí, hemos empezado con 18.500. Vamos a ponerlo así. De paz, a ver en cuánto se queda. ¡Azurote! Bueno. La verdad es que totalmente. La de Toys. Dios. O sea, es que vamos de más de mil chapas, ¿eh? Lo peor que ya tenía anteriormente. Así que igual se la compró, igual le tocó. Vale. Por cierto, ya tenéis disponibles los nuevos operadores, ¿vale? Por eso en este caso creo que le va a venir muy bien que le toquen cosas repetidas para que se los pueda comprar. Porque como vemos, para aquí arriba no tiene el... No tiene el yerpas, ¿vale? Así que bueno. Ya que nos va a tocar un poco el chusta, según estoy viendo que parece ser que sí. Pues oye. De momento, que igual luego tocan 18 alfa para el legendario seguido, ¿sabes? En plan... Sí, sí, sí. Que no creo. Que no creo, la verdad. Vale, el cabezón. Menos cabezón naranja. Uy, vaya castaña. Nada, pues similar. Imagínate corriendo con eso, tú. No, de hecho he visto gente con eso puestos en plan... Pues nada. Gracias por decirme dónde tengo que disparar, ¿sabes? Al cabezón naranja. Redclaw. De momento, mucha morralla. Mucha, mucha morralla. ¡Hola! Espérate, Lilote. Creo que sí viene Black Ice. ¿Tú dices que sí? Yo digo que sí por toda la racha. ¡Toma! ¡Toma! ¡Ole! Los caracoles, las solas. ¡Toma! Pues es muy bien. Escucha. Es muy bueno, ¿eh? Te digo. En este arma... Ojito. Sí, sí. Sale poquito. Sí, sí. Y es un arma que se puede usar, ¿sabes? Que no es que sea un armadito asquerosa para las escopetas, las escopetas y tal. No, no. Y también la tienen para Guamai, ¿eh? Este arma está para Guamai también, ¿eh? Sí, la uso para las dos. ¡Ole! Perfecto. Vale, nada, blanquito. Una de cal y otra. Mira, este. Dos veces la tocaste ya. Es que, por el momento, todos los alfapacks, o mejor dicho, todos los openings que he hecho de alfapack, creo que en todos ha tocado a este mínimo una vez en cada vídeo. Todo en serio. Me parece impresionante. ¡Vamos, compañeros! Vamos a ver. Por esto, poco se habla de que al ser el primer opening de la nueva temporada, pueden tocar cosas nuevas, ¿vale? O sea, porque muchas veces cada temporada ponen camuflajes nuevos que no han salido antes, así que, ojito. Ah, mira. Uy, pues están dando bastante. Bueno, 1.200, oye. ¿No está cerca de conseguir el primero? ¡Uy! ¡Lilote! No, creo que este no, creo ya. ¿No? ¡Oh! ¡No! 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 ¡What the fuck! Nunca me ha pasado esto, te lo juro, eh. A mí tampoco. ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué te ha pasado a ti tampoco? No. Mira que es difícil que te toque un black ice, pero es que es más difícil todavía que te toquen dos seguidos y te tiene más repetidos. ¿What the fuck? Tampoco para los vídeos, eh. También te digo. 2.500 solo, ya te digo. ¿Qué mierda, no? Deberían dar mínimo 3.000 y pico. O más, incluso 5.000, 10.000, eh. Bueno, sí. Sí, sí. O 50.000, ¿por qué no? Claro que sí. No te digo en serio, me parece... No, que me parece muy poco que son solo, o sea, en 2.500, ¿sabes? Cuando esto sale cada... Cada mucho, ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo he dicho... Yo he dicho que te he quedado mucha rabia, eh. Que te toquen dos iguales. Te lo digo. Ya te digo, tío. Qué pena. Pero bueno, ya puede comprar, como veis, un personaje por aquí. Pero sí. Déjame en los comentarios si vosotros creéis lo mismo, ¿vale? Que es en plan... Hostia, ya que un Black Knight es muy complicado de que te salga. De que encima valga tan poco, ¿sabes? Una castaña o una catedral. Amuleto. Bueno, esa skin está guapa, ¿eh? Esa skin la tenías tú hace mucho. Sí. Al coño, ¿te acuerdas? Justo lo iba a decir. De hecho, esta skin era de mis primeras skins en la escopeta, en Smoke. Es la que usaba. Vamos a ver cuántas afropas nos quedan. Vale, hemos abierto... Bueno, unos 18, si mal no. ¡Hola! ¡Ojo! 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 Eh, pues... Vaya mierda, ¿no? Yo he hecho una skin de esta que no se ve mucho, pero es que esta ya... Madre mía. Esta es la bifita. Yo no he visto en la vida, ¿eh? Sí, sí. Esta era cuando lo de Leonifica. ¿Te acuerdas? La operación. ¿Ah, sí? El conflaje ese, creo. Sí, sí. Yo creo que sí, ¿no? ¿Viene ese aire, de esos colores? Creo que sí. Creo que había una skin de esos operadores. No sé, me parece... No sé, me parece feísima. Yo iba a decir, hostia, pues está guapa, pero le he dicho... No, no, no. Caramelo, no quieras engañar a Roman. La verdad que está un poco... Que no está viendo y sabe que es una mierda. Sabe que es una mierda eso de ahí. 26.000 chapas. Sí, de momento ha ganado unos 8.000 puntitos. Sí, sí. Vale, a ver. Vale, pues mira, está guay. O sea, si te digo la verdad, este si me lo pone en legendario me lo creo. Esa que dice Caramelo. Sí, pero el tema de las pinturinas y tal que tiene por aquí... Yo diría que sí. Tío, el legendario es mucho peor que este. ¿Sabes? Yo ese lo tengo en mi principal, en la arma. Mira este que chulo. Está chulo. Aquí lo de Lobe. ¿Sabes? Y es azul el cara de Comerfero. O sea, esto me lo pone en legendario y me lo creo. ¿Sabes? Mira, con el símbolo de la paz y todo. Yo te digo así. ¿Sabes? Que suele ser... De hecho, hay uno de Echo. De la MP5 silenciada de Echo. Que es de ese estilo y es legendaria. O sea... Sí, sí. Por eso digo. Vale. Bueno. Bueno. En fin. Sin comentarios. Sin comentarios. Pasa más, por favor. Mira, este también. De hecho, creo que de mis primeras skins en Ash era de este. De este cunflaje del serpente antes. Y me lo compré, de hecho, para todas las armas de Ash. ¿Otra vez? ¿Otra vez, tío? 600. Bueno. Bueno. A ver. Hola. Pues mira. No lo había visto en mi vida, tío. Literal, eh. A mí este me suena. Yo nunca lo había visto. Sí, pero mira. Como son unos putos cutres estos de Ubisoft. Si te das cuenta. En plan, por aquí... Ah, que hay un animal. Sí, sí. Sí, es un búho. Pero si te das vuelta, el búho está al revés. En plan, tío. Haber puesto... Haber hecho un copepega, ¿sabes? ¿No? Que has hecho en plan una capa. Venga. Por encima, todo. Mira. Se es cutre, tío. Por aquí está guapo. Por aquí no saben dónde están los animales, ¿sabes? No están. Están al revés. ¿Me lo ves? Mira el pájaro aquí al revés. Hay un ojo ahí. Un ojo de lado. Pero está guay. Siguiente, está guay. Pero esto, dejarme un retito ahí. Mejor dicho, dejarme un like. A ver si llegamos a un retito de 3.000 likes. Que, hombre. El primer opening de la nueva temporada. Y, oye, pues, si queréis que Pablete vuelva aquí conmigo. Para que sea esto más divertido, más feliz, más detenido. Pues, perfecto. Qué guay, qué bonita. Ojalá pudiera... Ojalá metiese en cajas, tío. Hola. Esto es una mierda, Pablo. ¿Cómo que es buena? Si estás un puto mojón, Pablo. A ver. Eso sirve bastante, pero a ver. Esto es un puto mojón. Es un uniforme. A mí me gusta, tío. Fíjate, yo me lo pondría. Sí, color caca. Te lo juro. A mí me gusta, eh. No sé. Es horroroso, tío. What the fuck? What the fuck? Nada, es que Pablo... Gente, Pablo no viene más a los vídeos, ¿vale? No preocuparse. No, lo he dicho. Que si queréis que siga veniendo Pablita, pero es muy perfecto, ¿vale? Que se hace así más divertido y tal, ¿vale? Una mierda, como de costumbre que nos ha tocado ahí. ¡Hala! Un lilote. Puede tocar otro Black Ice, ¿eh? A ver. Escucha, como le toco otra vez la... Como le toco otra vez el Black Ice para el auge, me... Hago un 24 horas, te lo juro para ellos. ¿Sí? Sí. ¡Uy! 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 Escucha, estaba bien. Joder, de hecho, este fue el primer amuleto que me compré. Sí. Y lo llevaba en las... O sea, de hecho, cuando no me lo ponía, decía... Espérate, que es que no tenía puesto el amuleto. Ahora sí que voy a matar, te lo juro, ¿eh? No me acuerdo de todo eso. Mira, ¿ves? Ah, bueno, mira. Pensaba que estaba en la... No, esto era otra mitad, ¿no? La mierda que tengo. ¡Otro! ¡Oh! ¡Lol! ¡Hostia! ¡Ese lo tengo yo en mi principal, tú! ¿Qué dices? Sí, lo tengo en mi principal. No, no, si digo que le ha tocado, tío. ¡What the fuck! Yo creo que no lo tengo, ¿eh? Sin nivel casi 300. ¡Hostia! ¡Dios! ¡Buah! Pero yo creo que es más especial la del Jager, ¿eh? La del Bandy sí que es especial, pero la del Jager... Cuidado, ¿eh? Ojalá se pudieran pasar skin, porque entonces, ¿sabes lo que hacía? Una vez. Le cambiaba la skin, o sea, me la daba a mi cuenta, borraba este vídeo, borraba este clip. Sí, sí. Y le dice luego, no, no, es que no ha salido... Es que se le corrupto el vídeo. No puede ser, ¿verdad? Qué guapa, tío. Está muy guapa. Sí. Puerto, que alguien me comente si es cierto que siempre te dan, digamos, lo mismo por un Black Ice repetido, ¿vale? Porque creo que han sido 2.500, pero no sé si depende del arma, de la persona que sea, o eso, o es siempre el mismo precio, ¿vale? Me molaría mucho, ¿eh? Que se fuese por precios el tema del Black Ice. Claro, pero claro, ¿cómo pones tú el... qué vale más, ¿sabes? Una MP7 o... ¿sabes? Una... es que la del Jagger sale poquísimo, la de Illa también. Esas tendrían que valer más, por ejemplo. Ya, aunque te me ha dicho cierto que, yo qué sé, la... de la R4C de Ash, hay gente que va a ser como 3-4 veces repetidas. Sí, eso es así, sí, sí. Y a mí no me va a salir una puta vez, ¿sabes? Sí, sí. Toma. Dios, que nunca había visto esa skin que fea, tío. No es mal que no haya visto, es otra cosa. ¿Qué tal? Mira, estas me gustan, tío. Esa está chula. No la había visto yo tampoco nunca esta. No, esta es básica. De hecho, las skins para Iku, bueno, antes de ser el Amaru y tal, para este arma eran flipantes, eran muy coloridas, tío. Sí, sí. Estaban muy chulos, es un pelé... no sé, como relámpago, en este caso las medusas. Madre mía, el bandito es otro porro. Los ojos, mira los ojos, tío, se parece que va drogado. Por eso digo, va ahí como un plan, madre mía. Este va de secreta, pero, ojo, se ha metido bastante más en el papel, ¿eh? Sí, 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 sí. Vale, va a tener ahí 5.000 puntos de sobra. Bandit. Puto mojón. Bueno. A ver, también es la que a mí no me gustan los chivis ahí puestos, sinceramente. Me quedan 13. No me gustan los amuletos de chivis. Al menos no. Estos 10 últimos van a empezar a ser el Black Ice. Y épicos, bastante épicos. Mira, ahí tienes. Hostias, pues me encanta, tío. Qué cabrón, eso está guapo, tío. De hecho, no saben ni que existía este. Yo pensaba que solo estaba el estegosaurio, tío. El de las crestas arriba. Es como el Black Ice, como tiene que combinar con la... Hostias, ya te digo, tío. Buah, madre de Dios. Qué guapo, tío. Os lo dijo. Me encantan los dinosaurios, ¿vale? Pero me encanta. Soy un puto fanboy de Jurassic Park, de todas las putas películas, de los juegos, de todo. Qué pasada, tío. Estás en los 10 últimos, ¿no? Creo, ya. Sí, justo ahora, 10 últimos. Vale, ¿cuántos Black Ice dice que van a salir? Yo creo que van... No, épicos van a salir 4. ¿4 legendarios? 1. Vale, yo digo 3 y 2, ¿vale? Tú has hecho 4 y 1, yo 3 y 2. Muy bueno, no hemos pasado, ¿no? Miren por acá arriba, la verdad. Bueno, algo no. Este me pensaba que era... Es que es universal, ¿no? No, no, no. Para los británicos. Vale. Toma, lo ves, 1. Sí, bueno. Quedan 6, mírate. Voy a ver. Madre mía. Uh, bueno, está bien, ¿eh? Pues tenemos que te gustan los colores mierda, tío. O sea, ahí te lo das. Con un buen uniforme, con un buen uniforme está guapo. O sea, el de Jackal era color mierda y te ha gustado. Este más de lo mismo. Con un buen uniforme queda guapo, tío. Uy, de momento no sale el... Pero hemos columpiado muchísimo. O sea, quedan 6 y... Vale. ¡Eh, 2! Bueno. Es que teniendo black eyes, ¿para qué quieres este bala? O sea, en plan... ¡Ah! Vale. Pues yo ya, ¿eh? ¿Y esto? Basura. Eso era un bundel. Ah, sí, de leñador, ¿no? Sí, del leñador, sí. Sí. Vale, yo ya, porque yo he hecho 3 y 2. ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? A mí me falta uno de pico. Bueno, 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 si puede, si puede, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay, no, por Dios! Pero esto no. Mira, también parece arma. Para el AK este, creo que hay de las mejores skins. No sé por qué, pero hay skins muy chulas. Vamos. ¡Oh! Cuatro. ¿Cuatro? Y ahora los dos últimos legendarios. Ya verás. Bueno, mira. No me disgustas, la verdad. Me quedan dos, ¿verdad? Los dos últimos legendarios. Atento. Ah, pues yo ya fallo. Si no es... Nah. ¡Qué fe! ¡Ah, hostias! Pues... Mira. ¿Eso es para la skin del escudo o amuleto? No, es la skin del escudo. Sí, sí. Hostias, está guapa. Sí, sí, me gusta. De hecho, ni sabía que aparecían las skins... Hostias, para los escudos, ¿eh? Sí, sí salen, claro. Sí, pero vamos. Por si lo hace tiempo. Ya, pero a mí no me sale nunca uno. Sí, sí, ya me da por. Hostia, legendario. ¡Toma, tío! Me he quedado uno, tío. Vale. Es el último. Ahora sí, te doy una cosa. La han salido. Te voy a decir la skin que va a salir en este sobre. Va a salir la skin... La que tengo yo verde para el Kaid. Para el arma principal. Hostia, es verdad. La skin del Kaid. Hostia. Uy. Le han salido como pechos a Kaid, ¿no? Mira, este camuflaje te voy a decir que sí me mola. Este uniforme me mola mucho. Así con las rosas y tal, rojito. ¿No te gusta? A mí me mola, ¿eh? Legendario, tío. Así, rojito y tal. A ver, ya no el color, pero... O sea, el color del alfa pack, pero... En sí me mola, tú. Mola bastante. Sí, esto mola bastante. Pues, chavales, tengo que decir que la media, en estos casos, se ha roto. ¿Vale? Pero descarísimo. Porque han sido cuántos legendarios, cuántos épicos. Es un montonazo, tío. Black Eyes han salido como 3, 4. Sí, sí, han salido 3, Black Eyes. Dos para la AUG y uno para el Bande. Una locura. Y en este caso, no sé si es porque se compró el pase de batalla. Que puede ser porque... Sí, puede ser por esto. Al ver este aquí puede ser que se compras el pase de batalla. No lo sé. Pero bueno, mi gente, ¿qué os ha parecido este primer opening de la nueva temporada Boyd Edge? ¿Qué te ha parecido, papá? ¿Crees que ha tenido Román suerte? Son, ¿cuántos? 50 de pico, ¿no? 52, creo que eran, 54. Sinceramente, yo pienso que hubiese salido más sobremorados, tío. ¿Más? Han salido muy poquitos sobremorados. Que van, han salido un montón. Parece que era una mierda, tío. Y legendarios han salido, ¿cuánto? ¿Cuatro? Sí. ¿Tres? No, han salido muchos más. Sí, cuatro han salido los últimos diez. Ah, pues no sé. A lo mejor, no sé, me he columpiado. Han salido un montón. ¿Sabes lo que te digo? No sé, han salido un montón. Mi gente, lo he dicho, un retito de 3.000 likes. Y ya sabéis, si me queréis enviar vuestras cuentas, o mejor dicho, vuestros alfapas para que yo los abra, pues a contacto caramelo y dígate arroba gmail punto consola ese correo, ¿vale? Primero me habláis en el momento que yo os conteste. Hola, ¿qué tal? Vale, por mí perfecto. ¿Qué plataforma eres? PS4, PC. En este caso, no puedo Xbox, pues porque no tengo Xbox, la verdad. Mi gente, un placer, un placer de un buen siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!